Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca del Estado de Michoacán. Como ustedes saben, este Estado ha vivido en un momento muy complicado, rodeado de violencia, reo del narcotráfico y además ahora tiene que lidiar con otro fenómeno que está sucediendo ahí en el Estado, que es el tema de los autodefensas. Como ustedes saben, los autodefensas nacieron hace un poco más de un año con una finalidad muy clara, tratar de llevar al Estado de Michoacán a la paz y darle tranquilidad a las comunidades. Sin embargo, ahora el gobierno federal tiene que lidiar no solamente con el narco, sino también ahora con estos grupos de autodefensa, que muchos pueden ser muy auténticos, pero otros pueden llegar a estar infiltrados con personas del narco o tener algunos intereses de por medio. Todo ello nos pone en un panorama muy delicado en el Estado de Michoacán. Y en ese sentido, supimos recientemente que con la caída de Manuel Plancarte Solís, el sobrino del Quique Plancarte, se da a conocer otro delito que no habíamos tenido conocimiento y es el posible tráfico de órganos de menores de edad. Este asunto es uno de los asuntos más delicados que pueden darse a conocer, ya que puede ser que haya una red de tráfico de órganos y por el otro lado, en palabras del propio capo que ha sido detenido recientemente, pudieran llegar a utilizar estos órganos de menores de edad para rituales de iniciación de este grupo delincuencial. Así que como ustedes ven, esta información nos da a conocer la gran decadencia que existe en el Estado de Michoacán y precisamente por eso vale la pena reflexionar sobre qué es lo que está pasando en este Estado. Y yo les pregunto, ¿tú crees que sea posible que la violencia se pare en los próximos años en el Estado de Michoacán? ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en este Estado? Te invito a que opines. Búscame a través de las redes sociales, tú ya sabes en dónde puedes encontrarme. Me encuentras en arroba ericaraujo1 en Twitter, en Facebook me encuentras como ericaraujo y comento para Blue Report, Erick Araujo.